y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de star wars outlaws y bueno después de ya haberme desahogado un poco con ustedes el día de ayer pues vamos a continuar con la campaña les digo si o sea no como se les estaba comentando el día de ayer simplemente no me acaba de de convencer el juego configuración provisional de módulo de luster que dispare proyectiles de plasma más ligeros con una cadencia de fuego superior y ahora que hacemos ok tenemos que irnos entonces lo que son las reglas aquí ¿cómo hacemos esto? no te betrayan Jalen y no te molestas así que tú eres mi babysita si es lo que quieras llamarlo bien con Slero detrás de ti tú claramente necesitas protección ¿qué es Slero? no te preocupes no te preocupes no te preocupes pero tú te rompiste en su casa te rompiste en su casa y te rompiste en su casa y te rompiste yo imagino que Slero quiere que y quien que trabaja para se desaparece por bien con mi en el con te podrán vivir mucho tiempo para completar el trabajo este momento Uh-huh. Just, uh, stay out of my way, all right? Now let's go. Okay. Whenever you're ready, K-Fest. Okay, here we go. Your hyperdrive is offline. Oh, yeah, this nap computer will fix that. Can you hook it up for me? Fine. It'd be hard to recruit a team without one. Oh, right. A team. Uh, I know a droidsmith on Akiva. What do we do about the others? Jalen's left with the two contacts, and I've plotted their coordinates. Do you want to recruit your own droidsmith? I can tell him. Other than that, there's a heavy we could recruit on Tatooine, and a safecracker on Kijimi. Which is where I'd recommend going first. But it's your choice. Calculating hyperdrive coordinates. Punch it. Gearness. Treats. Oh, boy. No, okay. Perdón. Esta vez pensé que tenía que esperar. Para escapar de los Zerek Vesh. Kei ha realizado un aterrizaje forzoso en una luna de Tashara. Y ha comenzado a labrarse... Ahí tendría que decir, a labrarse una, ¿no? En vez de Usa. Ahí se equivocaron. Dice, a labrarse Usa reputación. Según yo, ahí tendría que decir una reputación. Pero bueno. En los bajos fondos. Tras zafarse a duras penas de Bale. La cazarecompensas de los Zerek Vesh. Kei. Se busca la libertad apuntándose al atraco de su vida junto a Jaylin Brax. Quien la envía con su droide Sicario ND5 a reclutar un equipo. La cazarecompensas de Bale. ¿Qué pasa con su droide Sicario? No, no. 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 indestructible perfect for the underworld they were expensive durasteel plating alone cost a fortune there was a bx commander fortunately there were other ships that could do the job for much less i just need more time i hire you because you were one of the best hunters in the outer rim then i tell you someone broke into my private vaults and stole one of the last eml 850s in the galaxy and you assumed she was working alone do you know what happened to these ships destroyed repurposed scrapped do you understand i'll find her i just need so this is kajimi huh looks cold and dark that's the least of our problems the ashiga clan's been running the underworld here for decades the crimson dawn is looking to seize control queen ashiga is determined to destroy them oh wow then let's just get the safe cracker before that happens i'd move quickly through the nebula it's warming with smugglers and spice runners no se ve nada 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Hay algo nuevo? ¿Algo que me sirva? ¿Qué pasa? 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 ¿En ratos? ¿Qué pasa? No disponible. ¿A dónde se supone que estoy yendo? Tengo que ir para acá, ¿no? ¿Has escuchado sobre el disparo en Qatar? Sí. ¿Estás hungry, Nick? Sopa de guradán. Es que ahí me marca como que hay un cofre. Mmm, puedo ir por eso. Madres, ya cayó un rayo. Hi, I'll have the duradán soup. Oh, fancy. Sí. Un minijuego de comer. Está chido. No. 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 Y no, tu hagas algo graso. Y fresco. Oh, you're supposed to wait for it to melt. Hold on, Nick. There we go. Okay, buddy. Oh, you're okay. Oh, you're okay. Oh, you're okay. Chiles, seriously? Esos son chiles, a mí no me engañen. Oh, you're okay. 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 Hey, Andy Five. Looks like Ankh is trapped working in some Ashiga factory. I think I'm gonna have to break her out. If they catch you, they'll lock you up as well. Oh, you got any better ideas? No. Find the factory schematics first. Slice into a terminal in their district and see what you can learn. Okay. I'm looking to hire a local born and bred Kijimi native. Una cortadora. Quiero pensar que si es por aquí. Es que, por ejemplo, sigo sin entender este minijuego. Expansión de memoria, retraso el tiempo, coloca automáticamente la. Ella está la de car社. Quiero que si es por aquí. Agimo D' controló el camino. Puente para un camino a nivel y descarga. Ups, eu dan Duck Abrams. Verdadark downsideına yautada. Incluso tiene una cosa. ¿Qué pasa? ¿Para esas dos cosas? Parece que sí. Me debes una. El soborno ha salido más caro de lo que esperábamos, pero ya tenemos la clave. La puerta está en un callejón de los alrededores del distrito Ashiga. Al amanecer no habrá ni un alma por la zona. La mitad del botín es para mí. Recuerda sándwiches para uno y cuatro bebidas. A ver si cambiamos el cifrado. La seguridad aquí está cerrada. ¿Tienes que ir a un sistema de defensa como ese, Indy-5? Antes de infiltrarnos, nada más déjenme ver si hay aquí cosas que me puedan servir. Se supone que tengo que entrar aquí, pero... All right, gota be a terminal here somewhere where I can look up Ankh. Should look for a building with a radar dish on the roof. Espero que no me saben que las cestas de los estos búhos que aparecen aquí... No, 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 no. No, 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 no Aquí no hay nada. Es que ahí veo dos. Quiero sacar el arma para dormirlo, pero no me deja el juego. Quiero sacar el arma. Quiero decirlo, Nix. ¿Está tratando de comunicar? Quiero decirlo. No sé ni qué hay aquí. Es que sigo sin entender esta cosa. No entiendo qué tengo que hacer. Es que, por ejemplo, estas cosas no me dicen absolutamente nada. O sea... No entiendo. 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 Vamos a ver lo que podemos encontrar. ¡YES! ¡YES! Decreto de la Reina 58795-2. La investigación confirma que el Alba Escarlata robó el Van Pudira. Aún se desconoce el paradero de la reliquia. La reina exige que los espaciopuertos de la ciudad de Kijim y el distrito de los ladrones estén bajo vigilancia estricta. Ok, Indy-5. No encontré nada en la fábrica, pero he encontrado algo más. ¿Alguna cosa útil? Parece que Crimson Dawn ha perdido algún relic de la Ashiga clan. ¿Eso es por eso que están comprando todos los barcos y el espaceport? Deberían haber sabido que mantendría a la reina distraído. Bueno, estoy seguro que la reina le apreciaría si lo volviera a ellos. Solo tengo que descubrir dónde está escondiendo Crimson Dawn. El Wellspring. Es un club privado en el distrito de Thermal. ¿Eso fue... rápido? No para mí. Ok, aquí no puedo entrar. O sea, ¿que ya me voy de aquí? Pues sí, me dicen que vaya para allá. O sea, ¿sí me phené? Espérémonosильно. Espérując DIE ли le dedo de ich personal. pues aquí estos son compis aquí me podría ir paseando y se supone que no me deberían de hacer nada dejen me quito porque según yo aquí va a ser cinemática se supone que son del alba escarlata y yo estoy bien con el alba no deberían de dejarme entrar como si nada se supone que soy compi en teoría se supone que me debían de dejar pasar así como si nada entiendo que no me dejen entrar a lugares acá medio ultra secretos pero acá yo pensaría que si no dejen Keep quiet, Nyx. All right, Nyx. Nice and quiet now. Let's get that relic. Someone around, Nyx? Time to distract them, Nyx. Never seen one of those before! Off with you! This part of the job's so boring. That's gotta be it. Feelers up, buddy. This could get tricky. Someone nearby? I don't know how I expected to operate in these conditions. I thought I saw a Keith. I have to be a body double. She's a smart one. Mata me. Mata me. Quiero pensar que me va a regresar a un punto de control y que no me van a sacar de aquí. Por eso me dejé matar. I don't know. I don't know. Nobody better mess with us. This is hard and nice setter to be. ¿Qué te escuchas sobre JVAS? ¿Qué te escuchas sobre JVAS? ¿Es una buena vida? ¿Qué te escuchas sobre JVAS? 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 ¿Por qué estarán de acuerdo de que el droide no es como que pueda llegar, darle dos o tres golpes? Sí, órale. ¿Qué te escuchas sobre JVAS? 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 ¡Move! ¡GiGiBosco! ¡Quickly! ¿Tienes algo, bud? ¡They love putting me on guard duty! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡The thing about Kira is that she actually respects those who work for her! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso de que me permitas agarrarlo? ¡Ah, y ya te vieron en la cinemática! ¡Es como de... ¡Wey! ¡Neta! ¡Oh, my God! Ok, al parecer el juego decidió que ya... Como ya lo... Es que así tendría que haber sido... O sea, ya agarré el objeto... Pues ya... Inclusive me apareció en la cinemática... Pues dije... Pues ya me tendrían que dejar ir... No que me salen con la mamá de... ¡Ah, qué crees que te vieron en la cinemática! Y es de... ¡No mames! ¿Cómo me van a ver en la cinemática? ¡Cabrón! Vean, ahorita ya hasta me desaparecieron al... A la chava que estaba aquí abajo... Al robot... ¡Ah, that's our exit! Al robot needs a beating Got something, bud? Why is it always me? Voy a intentar irme por donde llegué... Pues ya todos los que estaban aquí ya desaparecieron... No, pues ya con esto me dijeron... Güey, tienes que salirte por el otro lado... ¡Ay, bueno! Pero se quedó como que ese filtro medio sepia, ¿no? Ahorita... Que me vieron... ¡Mátenme! ¿Se disparó solita? Es que ya se mató solito... ¡Ah, que ya se mató! ¡Ya se mató! Ah, Nick, we're spotted! ¡Suscríbete al canal! ¡ tu y me, ahora! ¡Las mantén la arena! ¡Apúrra! ¡Apúrra, ya sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, déjenme ver De hecho ya ahorita lo voy a dejar aquí Reputación, a ver cuánto me bajó O sea, yo ya ¿Soy yo o se pasaron de lanza? Porque según yo, esta ya la tenía en excelente Y según yo ya está O sea, ya estaba hasta arriba A principios de la de hasta arriba, pero estaba hasta arriba Y ahorita, vean hasta dónde me la bajaron Se pasaron de lanza Y nada más porque quiero estos pinches trajes Estos Porque me gustó neta, me gustó mucho El uniforme Pero Bueno, yo creo que hoy lo dejamos hasta aquí Gente A ver si ahorita grabo otro capítulo Sinceramente no sé gente Principalmente porque ya estaba viviendo Y empezaron a que rayos, así que Mejor me voy a ir precavido Voy a aguantarme un ratito Y si veo que se calma Grabo, si no ya lo dejo por hoy Ya veré cuando grabo más de esto Vale gente, sin nada más por el momento Espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy Ya saben que si les gustó le denme like, compártanme en el video Síganme en mis redes sociales Y yo los estaré viendo el día de mañana Con otro capítulo más De la campaña de Star Wars Outlaws Así que bueno gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle a la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un nuevo video No te olvides de suscribirte al canal 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 No te olvides de suscribirte al canal